Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, comprobando el bajo nivel de actividad cerebral al que pueden llegar las cabezas de algunos progres en Hollywood. Mirar si no este post de fotos de Rachel Segler con la frase Respeten a las mujeres hoy y todos los días, mientras exhibe saludando al personal con el dedo medio. Toma. Que esto no le produzca ninguna contradicción y lo suba como si le diese la razón absoluta demuestra que por esa cabeza pasa menos actividad eléctrica que por una piedra. Y es que, después de lo que vamos a ver hoy, no les quedará ninguna duda de algo que yo he asumido hace muchísimo tiempo. El progresismo es una enfermedad mental. No lo digo como insulto gratuito. Hoy traigo una prueba de que esta gente está padeciendo síntomas que demuestran que hay una enfermedad latente. Por ejemplo, alucinaciones y visión distorsionada de la realidad. Mirad este titular de Boundary Into Comics publicado el día 26 del pasado mes. Los fanáticos occidentales afirman que Hatsune Miku es transgénero después de recibir un atuendo rosa y azul en el arte cruzado oficial de Pokémon. No se puede ser más imbécil. No se puede ser más imbécil. No se puede ser más imbécil. Antes de entrar en el meollo del asunto que ya os digo que es muy fuerte, un poquito de contexto. Hatsune Miku o Miku Hatsune es una cantante virtual creada en Japón por la empresa Yamaha Corporation para el software Vocaloid. Este personaje ha iniciado recientemente un crossover oficial con la franquicia de Pokémon, donde asumirá el papel de entrenadora Pokémon en una serie de ilustraciones de artistas reconocidos de la franquicia de Pokémon y de Hatsune Miku. Además, se han anunciado canciones del artista donde utilizarán los efectos de sonidos de Pokémon y algunas cuantas melodías. A los que os gusten estas dos franquicias debéis de estar ilusionadísimos. El caso es que para sumergirse en el universo de Pokémon, uno de los rediseños que ha tenido Hatsune Miku la hace lucir tal que así. Y como en este rediseño el personaje luce los colores de la bandera trans, esto sería la prueba de que Hatsune Miku es canónicamente transgénero. Eres un idiota. No alguien que apoyaría la causa trans o está haciendo activismo. Para algunas personas, lucir los colores de la bandera trans te convierte automáticamente en trans. Os lo he dicho antes, es que son delirios paranoides. En este vídeo vamos a tratar este tema en profundidad y ver cómo de fuerte les ha dado la fiebre a los progres de Twitter con este tema. Adelante con la intro. Básicamente la visión de Hatsune Miku como trans por parte de la comunidad progre de Twitter se basa en su deseo muy fuerte de que así sea. Quiero decir, desde su creación en 2007, Hatsune Miku siempre ha sido presentada al público como un personaje femenino y nunca ha entrado en polémicas identitarias. Y en esta colaboración con Pokémon, si bien ha cambiado los colores de su atuendo, su cuerpo y su rostro siguen siendo marcadamente femeninos. ¿Qué transición ha hecho entonces Progres la del HD al 4K? Pero lo cierto es que todo el que conozca la franquicia Pokémon mínimamente o haya mirado las imágenes 5 segundos sabe por qué estos colores. Es un guiño hacia los propios Pokémon con los que se la ve dibujada en estas ilustraciones. El icónico Pokémon rosa Jigglypuff o Sylveon, una evolución de Eevee que luce los colores rosa, blanco y azul. Porque resulta que tanto Sylveon como Jigglypuff son Pokémon tipo Hada y estos son sus colores representativos. Porque en Pokémon los entrenadores suelen tener algún tipo de mimesis con los Pokémon que poseen. Por ejemplo, los Pokémon tipo Agua suelen pertenecer a personajes como pescadores o marineros. Mientras que los Pokémon de tipo Fuego acostumbran a pertenecer a entrenadores como los Comefuegos o los Prendefuegos. Y suelen tener el pelo rojo o la ropa naranja. Además, Sally, que lidera el gimnasio de tipo Hada en la región de Galar, basada en Inglaterra, emplea los mismos tonos pastel en azul y rosa. Sally claramente es una mujer y nadie insinuó que no lo fuera por combinar el azul y el rosa. Cuando Berto sustituye a Sally siendo claramente un chico, mantiene los colores porque representan al tipo de Pokémon. Así que los colores de la ropa de Hatsune Miku simplemente nos indicarían que se trata de una entrenadora de Pokémon Hada. Y es que con la excepción de las líneas evolutivas de Ralts y Marril, que tienen una combinación de tipos Psíquicos y Agua respectivamente, la mayoría de los Pokémon tipo Hada son rosas con azul pastel y Sylveon es el claro ejemplo. De hecho, la colaboración ha anunciado que veremos versiones de Hatsune como entrenadora de todos los tipos de Pokémon. Así que, a ver qué nuevo género se inventan cuando la veamos vestida de verde por estar entrenando a Pokémon tipo planta. Esto lo entienden todos menos los que tienen que estar constantemente politizándolo todo, los que son incapaces de meterse en otro mundo y disfrutar de sus reglas. Y si pensáis que exagero, vamos a ver algunos de los comentarios de Twitter porque son dignos del muro de la fama del manicomio de Arkham. Basta con que te pares a recapacitar un poquito y llegues a la conclusión de que, hostia, soy gilipollas, voy a intentar cambiar. No os preocupéis, puede que declarar esto como canon sea una declaración muy rotunda, pero esta gente cuenta con poderosos argumentos a su favor. Por favor, mirad. ¡Amo! ¡Tiene mucho género! Esta Miku es transgénero, no solo por su paleta de colores, sino que también es muy alucinante y las personas trans son muy alucinantes. Se acabó, me han convencido. Ellos han ganado la batalla cultural. Cerraré el canal y me dedicaré a plantar amapolas. Ahora, en serio, puede que estemos ante los argumentos más estúpidos, delirantes y sin sentido de la historia de este canal. Yo diría que sí. Es muy posible. A lo mejor hay quien piensa, bueno, ¿y si realmente los colores de Hatsune Miku son un guiño disimulado a la comunidad trans? Pues ya os digo yo desde aquí que eso es completamente imposible. ¿Por qué? Porque cada vez que la comunidad progre ha intentado hacer esto mismo en el pasado, los han desmentido por completo. De hecho, esto no es la primera vez que pasa con Pokémon. Ya sucedió el año pasado con la líder del gimnasio Yono, de quien empezaron a decir de la nada que era no binaria y transgénero. No, yo tampoco sé cómo se puede ser a la vez alguien que no tiene género y alguien que ha pasado de un género a otro. Progresismo. No perdáis el tiempo intentando comprenderlo. El caso es que tras montarse tremenda película digna del Oscar sobre este personaje, Nintendo tardó menos de 24 horas en desmentirlo con una actualización. Imagínate cómo de desubicado tienes que estar en la vida para que una compañía como Nintendo se tome la molestia de desmentirte en menos de un día. Y lo hicieron con un anuncio del juego donde se referían al personaje de Yono con pronombres femeninos. No crees derrotados por los pronombres. Es que Nintendo está basadísima. Pero es que esto no es algo que haya pasado solo con la franquicia de Pokémon. También ha sucedido con otras como Master Detective Archives Raincoat. En este caso fue su diseñador principal quien se encargó de desmentir que uno de los personajes, Jalara Nightmare, era no binaria. Alegató que se produjo en base a una ilustración de Jalara donde lucía una capa de color violeta, amarillo y negro. Colores que figuran en la bandera de los no binarios. De verdad, esta gente está más obsesionada con las banderas y clasificar a la gente que los que gobernaron Alemania en los años 30. Chicos, tened mucho cuidado al combinar colores para salir a la calle o cualquier día os habrán metido en el colectivo LGBT a la fuerza. Y hay más casos, como el de Splatoon 3, que son especialmente flipantes. Aquí la comunidad progre de Twitter cogió como rehén al personaje de Shiver bajo el argumento de que en el juego no se le habían dado pronombres específicos. Es decir, como en el texto de su presentación no fue necesario usar pronombres, de esto dedujeron que era un personaje no binario. Razonamiento absurdo que otra vez fue desmentido por Nintendo, quien declaró que Shiver se identifica como mujer. Primero fastidian a los progres con los pronombres y después con la autopercepción. Es que no puedo más con mi vida. Es decir, cada vez que se ha montado un revuelo de estos en Twitter sobre un personaje de un videojuego, han sido desmentidos todas y cada una de las veces. Pero es que esta loca tendencia ni siquiera está limitada a los videojuegos y a la comunidad de Twitter. ¿Recordáis IGN? El portal ultra progre que se quejaba de que el remake de One Piece era demasiado similar al anime original. Pues hace cuatro meses lo encontrábamos diciendo que Gwen Stacy en Into the Spider-Verse era trans. ¿Espera qué? Esto por el simple hecho de lucir la condenada banderita trans en diversos momentos de la peli. Si queríais una prueba de cuánto se ha radicalizado el progresismo con el paso del tiempo, aquí la tenéis. Actualmente, esta gente no es capaz de diferenciar entre el apoyo a un colectivo y pertenecer a ese mismo colectivo. Y es que en el caso de Gwen Stacy, la referencia a la bandera trans es clara. No solo con la pinche banderita colgada en la pared, sino con los juegos de las iluminaciones. Y aún con haberles dado un personaje que apoya activamente al colectivo, ellos automáticamente hacen teorías raras y conjeturas para que pensemos que Gwen es trans. Entiendo que en el caso de Gwen haya una serie de referencias, como esa conversación con su padre, que por fin la acepta por ser quien es. Y que esto pueda servir como inspiración a personas para poder enfrentarse a situaciones similares. Pero es que en el caso de Gwen estamos hablando que su padre no aceptaba que fuera una spider persona, porque ponía en riesgo su propia vida. Obviamente hay un guiño entre esto y los colores elegidos y las situaciones que podría vivir una persona confundida en su adolescencia para con sus padres. Pero de ahí a teorizar que específicamente el personaje de Gwen es trans solo por mostrarles su apoyo es ya pues como demasiado. Estas polémicas demuestran el afán de los progres por apropiarse de todo lo que pueda resultar mínimamente popular. Tienen la poca vergüenza y el suficiente fanatismo como para lanzarse a hacerlo por los motivos más estúpidos, como el color de una prenda de ropa. O en el caso de Gwen que vemos perfectamente como cuando les das la mano te agarran el brazo entero, porque ellos no luchan por nadie más que por ellos mismos, por sus consignas progres de moda y por causas absurdas, porque nunca se han tenido que enfrentar a un problema real. Cuando claman al cielo buscando representación en los personajes, lo único que están haciendo es hablar y gritar sobre ellos mismos, porque todo lo tienen que convertir en su causa personal. Pero por suerte solo hacen falta un par de cosas para pararles los pies a esta horda de activistas de teclado. Lógica y sentido común. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.